Hola, soy Celia Pratt y os hablo desde la Fundación de Ayuda contra la Adicción. Este vídeo quiere ser la continuación de otro en el que hablábamos de la importancia de la información a la hora de intentar convencer a alguien para que se mantuviera alejado de los consumos de drogas. Veíamos como la información es una variable importante, pero como había otras también, más relacionadas con el ámbito emocional y social, que eran también muy relevantes y que no podíamos olvidar. Por lo tanto, esto no quiere decir que no podamos utilizar la información. De hecho, la información es necesaria, aunque no es suficiente para ser eficaz. Sin embargo, para tomar decisiones es importante estar informado y manejar una información que nos sirva para tomar decisiones más sanas, autónomas y seguras en relación a los consumos. En estas situaciones en las que debamos recurrir a la oferta de información conviene tener en cuenta una serie de recomendaciones para que nos van a ayudar a ser más eficaces a la hora de ofrecerla. La información debe ser veraz, realista y objetiva. No debemos exagerar los efectos de los consumos, dramatizando en exceso, pensando que así vamos a ser mucho más convincentes. El recurso al miedo se ha demostrado en muchas ocasiones que puede ser incluso hasta contrapreventivo. Tampoco conviene banalizar los consumos. Es cierto que no todos los consumos son iguales, que depende de muchas circunstancias, de la persona que consume, del contexto, de la sustancia consumida, de la cantidad, pero nunca sabemos de antemano que haya un consumo que no va a tener ningún riesgo y, por lo tanto, no conviene minimizar ninguno de ellos. Cuando ofrecemos información sobre drogas es importante que lo hagamos de una manera adaptada a nuestros destinatarios, a su edad, a su conocimiento previo, a las expectativas que tienen en este consumo y a la capacidad de comprensión que tienen. No todos los destinatarios son iguales y van a entender de la misma manera la información que les ofrezcamos. No vale una información siempre igual y dada de manera indiscriminada. Como norma general podemos decir que, cuando hablemos con los más pequeños, podemos hablar de información sobre drogas legales y podemos dejar la información sobre las drogas ilegales para los más mayores. Conviene, si vamos a dar datos o mensajes sobre temas que no estén contrastados, conviene presentarlo así. No podemos confundir y poner al mismo nivel una opinión personal de una opinión fruto de una investigación, un estudio o una referencia que se haya contrastado previamente. Además, tenemos que tener en cuenta que no siempre conviene hablar de lo negativo de los consumos. En muchas ocasiones conviene incluir mensajes en los que se hable de lo positivo que es no consumir, de las ventajas que tiene también el no consumo. Siempre conviene responder a las demandas de información que nos encontremos en nuestro entorno. Si alguien en nuestro entorno, un menor, un hijo, un adolescente, un alumno o alguien con el que está en nuestro círculo, tiene alguna duda y quiere preguntarnos sobre este tema, debemos estar abiertos, mantener una actitud de apertura y responder a estas demandas. Pero esto no significa estar lanzando mensajes también continuamente pensando que si somos repetitivos nos van a hacer mucho más caso porque lo que vamos a al final conseguir es cansar a nuestro destinatario y agotarlo y que ya dejemos de ser un referente significativo para él. También conviene que cuando demos mensajes, estos mensajes sean sencillos y simples y sobre todo que estén más basados en experiencias o en personas que han pasado por experiencias que sean conocidos para ellos. No vale un ejemplo de alguien que he visto en una revista o en televisión, en los medios de comunicación, porque esto no va a tener mucho significado, no va a ser muy importante para nuestros destinatarios. Lo va a ser mucho más si es alguien mucho más próximo, con una experiencia que tenga sentido realmente para ellos. Y por último, el lenguaje. El lenguaje utilizado debe huir de términos técnicos, pero también del argot relacionado con el mundo de las drogas y tampoco es conveniente que utilicemos un lenguaje similar que utilizan los jóvenes, sobre todo si no lo somos. Es importante porque el lenguaje, aunque de entrada podemos pensar que esto nos acerca a nuestros destinatarios, sin embargo puede confundir nuestra función y nuestro puesto, nuestro papel con relación a estos destinatarios. Espero que el vídeo haya aportado algunas referencias y haya despejado algunas dudas sobre la posibilidad de ofrecer información y que os resulte útil cuando tengáis que utilizarla. Muchas gracias.